Me cogiste la seña Sangre nueva, ¡vanza! Todo el mundo tiene una lengua Desde los tiempos de Colombia Hasta en la familia más fina Aparece un negro bebo Hasta en la familia más fina Aparece un negro bebo Capítulo número uno De esta interesante novela La Vemba que dice Cuando Crito Balcolón Deturó la isla Pudo notar Que estaba llena de indios Con su carita de lo más ala Pero el padre de la casa Dañó la cosa por ayudar Mandando a buscar al Congo Un millón de Vemba Para reforzar Por eso la raza Está de entrada Aquí no hay tiempo Para tener la abuela De su papá Y por eso digo así Todo el mundo tiene una Vemba Desde los tiempos de Colombia Hasta en la familia más fina Aparece un negro bebo Hasta en la familia más fina Aparece un negro bebo Capítulo número dos De esta interesante novela La Vemba y dice El lío que tiene mi gente No tiene ejemplo en la humanidad Hay blancos que tienen Vemba Y señores negros con la narí para Y aparecen unos indios Con la melena muy bien peinada Pero tienen una Vemba Con una ñata bien aplata Todo el mundo tiene una Vemba Desde los tiempos de Colombia Hasta en la familia más fina Aparece un negro bebo Hasta en la familia más fina Aparece un negro bebo Tercer y último capítulo De esta interesante novela La Vemba y dice Hay Vembas que no se notan Como la Vemba de Don Nicolás Que tiene mucho dinero Y mucha influencia en la sociedad En la puerta de su casa Hay una estatua de su mamá Y la foto de la vieja Que es una negra Que está muy bien guardada Por eso la raza Está en enredar Aquí no hay quien sepa Quien es la abuela de su papá Pero me cogiste la seña ¡Sagre nueva! ¡Váganza! 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 Jafé y Papito Moisés y Roberto Alipio y Marino Heredia y Yemillo Que trocha Heredia ¡Ay, profilón, qué mascota! ¡A la calle!